¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que estás tan lejos Te vas a un lugar ¿En dónde y cómo te encuentro? Y de seguro estás pensando en mí Y en cómo hacer para olvidarte de mí Y es que entiendo tu voz Como tú Como tú ¿Por qué solo en ti? Mis manos han recorrido tu piel Y en cada centímetro de ti Ya no recuerdes cuando juntos a ti Nos escapábamos sin miedo a perder ¿Qué pasión en los dos? Solo tú Solo tú Déjate ver Mi amor Déjame entrar Por favor Y que no ves Es que solo estoy Junto a ti Junto al fin ¡Gracias! 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 de ver mi amor déjame entrar por favor y que no ves que solo estoy junto a ti junto al fin